bienvenidos amigos a un nuevo vídeo miren amigos nos venimos para acá para esta montaña miren qué chulada miren la puesta el sol las montañas hay abacate que no espera el gordito vamos a ir a ver si hay anonas de la que se revienta no le hagas así que va a llamar a las culebras dijo mi abuela aquí en la cámara no se mira que está empinado este volado pero mírenme gran montaña por allá tenemos la moto no nos echa de ver para enfocarla no hombre si hay que deshombrar esos palos Katy hay que deshombrarlos andamos en los terrenos de mamita Marta venimos a buscar a nonas con la Katy pero hay granadillas hay mira oigan 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 en vivo y en directo es que es que es que miren que pocos flores eh miren no gracias de la buena pescada miren poco de de flores de granadilla miren ya dijo la Katy vamos a ir a ver en el suelo Katy si en el suelo está un poco pelotero hoy si amigo hoy si es más fresco de granadilla hoy si estas son granadillas miren cuantas hay que puñada Katy miren mi amigo cuando dijo mamita Marta que cuando llovían caía y ya te caía allá allá también creo que hay granadilla ah pues ir a buscar para dejar el frescado miren todas esas son granadillas miren yo ya partí una esperame esperen vamos a cambiar la otra miren esta Katy nos espera hombre estas son granadillas miren monte ese que tiene que frotar esto era la alegría para nosotros cuando veníamos aquí al Guatala a trabajar y éramos los primeros que corríamos corriendo ahí por esa montaña para que el otro no lo ganara miren es granadilla como se llama esta otra cosa que se parece a la granadilla miren es la granadilla no no hay la maracuyá cabal se parece al maracuyá miren vamos a ver si dices como dice la Katy a ver si esta dulcita y estas las venden las venden a donde las venden no viste mi hermana que compró allá en el centro lo dio una ácida yo nunca las había visto así se abre esto tiene que saber la forma en abrirla y usted la abre así de que va a amargar amarga no es broma amarga amarga pero aquí adentro que dulcita veníamos por Anon y miren granadilla vamos a llevar se fue por otro lado va va a decirte que te ibas a apoyar los ojos fíjate en ese chiribisco que está pero jamás había visto ese poco de granadilla aquí las ando aquí en este bolsón echémoslas mira allá Katy que lado del cerco hay un gran puño miren y vamos a ver si esta Katy me alegró yo pensé que que como se llama que eran Anonas que estaban botadas miren cuántas granadillas ve y esta mira aquí están Anonas pero esta se arruinó las está botando negras pero tiene Anonas fíjate si pero están ya vamos a buscar bien y esta esta me imagino que es la mata de la granadilla va Katy y esta si va si es la que va para arriba esta es la mata de la granadilla mira es niña de la culebra pura culebra esa es otra pero que puñazal de granadillas amigo mira allá está una Anona para allá está una Anona agotada Anona dejamela quítate el bolsón no lo vayas a rayar ahí más que es como cuerina con medio la catilla ya las está recogiendo ahí va la niña mono para arriba a ver si está buena no creo porque mira ahí hay otras traete esas negras que están ahí esas negras ya traelas vamos a ver porque están veniendo así con plata si mira vamos a partir está dura no la puedo partir pero de que tiene Anona tiene bastante Anona fíjense y hay otro palo aquí va Katy aquí le vamos a pegar y es blanca que se veía buena fíjate pero a ver si se iba a negrear o más pero mira que ya le iba a echar comida ajá por ahí te iba si llegó más grande y allá hay otra ya le puedo enseñar que así hay Anona por aquí por aquí vi que estaba una allá está pero se está negreando miren se está negreando miren ahí está otra sin broma esta Katy me alegró yo pensé que habían no está reventado es que miren si hay bastante miren casi topando el suelo casi topando el suelo vamos a ir a ver el otro palo también vamos a recoger las ahorita la granadilla porque ya se está ocultando el sol y nos va a comer las iguanas aquí allá tenemos la moto miren de aquí se logra ver miren dónde está la montaña ahí espera hasta la moto miren ahí está la moto miren que larga está la granadilla viene de una hoja de una flor y mira hay bastantes botadas que ya se están arruinando ya miren así nace es una es una flor bien bonita y aquí viene miren la Katy es que bonito recordar la infancia cuando uno anduvo por estos lugares el fresco de estos boladitos que rico de marañón vamos a recogerlos entonces con Katy y que templado este alambre vamos a recogerla y ya les vamos a enseñar cuántas hallamos miren todavía hay más ahí y 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 Gracias por ver el video. Vaya miren amigos, yo quizás tope en pan caliente, o nos han que volado, pegue, tope, pero me pica. Vaya, ya las recogimos todas, miren. Todas porque no las vamos a dar ahí. Miren que chibolero hay, no es broma, miren que rojo. ¿Quién va a querer fresco de granadilla? Miren, miren que poco. Por ahora la Katy se almiro. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Así es que amigos, si quieren ver cómo se hace el fresco de granadilla, vamos a estar haciendo un video fresco de granadilla de esta. Viene siendo como maracuyá y hay una granadilla grande, ¿va, Katy? Sí. Y hay unas ahí, no sé si las han visto, es pura papaya, no sé si las has visto vos. Sí, pero esas son ácidas. Yo digo unas chiquititas así, ¿ves? Unas fresco también. Ajá, unas chiquititas así, ¿ves? Que son más grandes que estas, que son como amarillitas. Esas son bien dulcitas, están cuatro por un dólar aquí. Así es que si quieren ver cómo hacemos este fresco, vamos a darles ahí un video. Vamos a ir a buscar al otro palo de Anona, a ver si hallamos Anona, porque en este yo no le veo esperanza, porque se ve que... Hay que poner sol, tal vez, ¿va, va? Sí, necesita solo el palo. Le voy a ir a mamita Marta, que lo vengamos a deshombrar. Pero se puede ir también la boladita de granadilla, ¿va, va? Aunque eso siempre vuelve a retoñar. Vuelve a retoñar. Ah, pues miren, aquí está una, miren. Allá están otros, otros pocos, miren que van para allá, ¿ves? Así es que los vamos a dejar hasta aquí. Y quien haya comido de estas granadillas y quien se ha quedado al final del video, comente quién ha comido de estas granadillas y quién no las ha comido. Son bastante buenas. Espera en la segunda parte que vamos a ir a buscar el otro palito de Anona, a ver, tal vez, quien quita y hagan Anonas en ese otro palito. Los vamos a llevar estos. No se olviden compartir, suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Y darle like. Ahí está. Y nos vemos hasta cuándo? Hasta el próximo video. Saludos, amigos.